Y ahora vamos a bailar el corrido de Martina y Doroteo ¡Suélele, compa! ¡Suélele, compa! ¡Suélele, bueno, bueno! ¡Ay, Martina! ¡Ay, Martina! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Suélele, bonito! ¡Uy! Ayer cerca de mi casa Miré que corrió un amigo Los barranches en la mano Pensaba que era un bandido Pero al entrar a mi cuarto Martina estaba dormida La almohada estaba en el suelo La cama estaba movida ¡Oye, Martina! Cuéntame qué ha pasado La almohada por el suelo Dime quién ha tirado ¡Ay, Doroteo! Es que ven esto malo Y no te diste cuenta Todo lo que ha temblado ¡Ay, Martina! ¡Ay, Martina! Aquí es un cabello rubio Y tiene distinto aroma Es que no te había contado Anoche peleé la mona La sabena está arrugada Mi campo está calientito Es que no te había contado ¿Qué hizo en el gatito? ¡Oye, Martina! Cuéntamelo de anoche Dime si hubo un gatito Dime si hubo un gatote ¡Oye, Martina! Cuéntamelo de anoche Dime si hubo un gatito Dime si hubo un gatote ¡No! 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 El cuatro era cigarro Y yo ni siquiera fumo Es que vino tu abuelito Y se fumó dos en uno Ya me duele la cabeza De oír tus explicaciones Es que te pico una abeja Y te hizo un par de chichones Ay, mi Martina Hoy no vengo tomado Y puedo darme cuenta Que ni siquiera temblado Así es que ahora Agarra tus trapitos Sigue con el gatito Que mi cama está calentado ¡Adi, Martina! ¡Adi, Martina! ¡Adi, Martina!